¡Muy bien! Te he visto ya ahí... Bien... Vale... Joder, ya que son verdes pueden andarme vida... Alma... ¿El cheliz solo era para esto? Vale... Vale, este no es solo nada... Este no es ningún tipo de suerte... ¿Qué podemos hacer, no? La primera ronda... Debería ser pan conmigo para un hombre tan cultivo como tú... Dios mío, cuando se ponen pesaditos, eh... Vamos, venid todos aquí... Los tengo... Toma... Adiós... No... Joder... Vamos a ver quién es el idiota... Golfa... De mierda... Sí... Creo que se ha quedado bien... Es un buen mote para ella... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No, vamos, vamos. listo no tengo tiempo para esta mierda que ganas de matar la dan eh la estupida vieja arrugada esta no hombre no me la puedo cargar que pena y esto creo que ha parecido esto arriba una estrella y tal vale por nada pero la música puede ser menos repetitiva ronda 3 casi estamos por la mitad como te decís chicos subimos un poco la temperatura no 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 vale no 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 ¡MULTIKILL! Total, puedo saltar de uno a otro Toma Eso si que lo llamo yo cobrar Me cago un toco padre también, eh Vale A cobrar pero bien Fer puñetas La verdad es que los combos son bastante gals con los de las... De las de las mierdas, de las águilas estas No se brindan estos ¡Adiós! ¡Adiós! Me cago un toco padre ya, eh ¡Toma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¿Qué mundo piensa que eres fascinante? ¡No lo puedes enseñar! ¿Me lo piensas? ¿Quiere ver? ¡Muerto! Y a mí me encanta... ...despacar suceso ¡Adiós, no te has hecho bastante maravilloso! ¡Todo lo que es nunca la finta de ti! ¡Puedan mi amigo! Ya verás Toma ¡Arriba! ¡Muérate ya, hombre! Ya verás cómo aguanta ese Vamos para arriba Vamos Vamos En fin No, mira Aunque voy a coger este, mejor Ahora voy a empezar a coger estos Listo Otra menos Vamos Vamos Voy a hacer una cosa Bueno Yo creo que hay un arma en alguna de las dos Me he de meter justo por la que no hay No 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 Cago en... Quiero estirárselo bien Carga Carga Tiene que haberme cerca un poquito más Ay, cómo sufre el pobre Uno menos Furia sangrienta Tú sí que vas a venir aquí Ven aquí Te vas a cagar Toma Uno menos A ti te voy a dejar noqueado Mientras a ti te pateo el culo Muere Que te mueras ya Mira mechilles, eh Coge esto Muere ya Tu turno Barbie La próxima le va a tocar sufrir pero bien Es lo que tiene Apenas le he conseguido nada en este nivel es que no he encontrado nada, chaval Al final no he muerto ninguna vez Vale, pues ya sabéis, como siempre Si os ha gustado Deis a like, favoritos, os suscribís Y nada Hasta la próxima Chau